El año escolar dos mil veinticuatro iniciará escalonado, así lo confirmó la viceministra administrativa de educación Rosar Guelles. Las razones apuntan al deterioro que presentan en estos momentos varios centros educativos. Sí, definitivamente eso ha sido una decisión que se ha tomado. El decreto de calendario escolar establece que el inicio del año escolar es el cuatro de marzo, sin embargo hay algunos centros educativos que tienen temas críticos que hay que atender y eso hace entonces que nosotros tenemos la decisión de que el inicio del año escolar sea escalonado, dependiendo de la atención que se le dé y cómo vaya el avance. Unos van a entrar este lunes cuatro de marzo, otros el siguiente lunes once y de así. El Ministerio de Educación informará las fechas en que se irán incorporando poco a poco al calendario escolar aquellos colegios rezagados por lo crítico de sus estructuras. Por región tenemos cada centro que está siendo atendido y que por temas críticos estamos evaluando la posibilidad de que entren no el cuatro sino el once y de esa manera, pero ya se les va a hacer el anuncio por región cuáles son los centros. Y precisamente el Ministerio de Educación mantiene ese patrullaje en varias escuelas del país que actualmente mantienen jornadas de mantenimiento y adecuaciones como el IPT Ángel Rubio de San Miguelito. Si se fijan pues hemos hecho un recorrido, hay algunas situaciones que se están atendiendo ya, el tema de pintura pues es un tema que se está atendiendo. Hemos visto también cómo están trabajando en los salones, el tema de las sillas, las bancas que de hecho aquí mismo se reparan, así es que aquí no se botan sillas, aquí se reparan las sillas que están dañadas. Está en ese periodo pues trabajando en ese aspecto. Hemos avanzado el día de ayer, tuvimos una jornada larga, continuamos el día de hoy y esperemos a ver si se cumple todo lo cometido. El director del plantel nos explica que a pesar de los avances hay requerimientos muy puntuales para acompañar un eficiente año escolar. Necesitamos trabajadores manuales, celador, contador, que son de vital importancia para el funcionamiento del centro educativo. Prácticamente es el apoyo para que esto funcione. Ya nosotros hemos tomado nota de eso y ya hemos hecho los enlaces para que en la Dirección de Recursos Humanos se encarguen de ese aspecto también. En el nombre de Jesús, que Dios tome control. El reventón de la mañana, 24 años siendo el referente de las mañanas. No somos un noticiero, tampoco somos una rocola, somos una opción diferente.